Aquí tenemos un banco, no es una filial importante, pero la bóveda tiene temporalmente pilas de efectivo en tránsito, notas de cambio extranjeras, en fin, ya saben cómo hacerlo, a su manera, entren sigilosamente o desaten el caos, sea como sea, tengo una idea para sacar el dinero de ahí, ya verán a qué me refiero, creo que les gustará.